Hola, soy Domenico de Lolio y sean bienvenidos a Historias Asombrosas. Abarcar estos temas que tocaré siempre ha sido complicado porque así como yo empecé a despertar me empezó a oler la cabeza y puedo sentir que hay otras personas que dicen Dios mío, es demasiado información para un día. Empecemos por el principio, desde la conquista del planeta Tierra siempre han habido seres no humanos que nos han impuesto sus ideologías, sus creencias para que nosotros estemos en esta cúpula de la Tierra, digamos esclavizados o por lo menos pensando qué es lo que ellos quieren que nosotros pensemos. Luego de que ellos armaron un plan, ellos dijeron bueno dominemos a otros países que al parecer tenían soberanía, ellos dijeron no a través de los bancos los tenemos agarrados por los huevos y así ponemos políticos y ellos van a hacer lo que nosotros digamos. Entonces creamos distintos órganos internacionales, incluso desde la medicina porque se dieron cuenta que podían hacer medicina a base de petróleo y con eso nos tenían jodidos a toda la humanidad cuando la humanidad no necesitan ni de medicinas. Luego los extraterrestres le dijeron tomen, esto les va a servir algún día. Bueno, ya tienen más de 100 años aburridos con este aparatito y dijeron bueno, vamos a dárselo a los humanos pero van a tener que pagar mucho por esto y no les explicamos cómo se hizo ni siquiera cómo es el wifi y también por ahí le pasamos información y los tenemos controlados porque claro, el wifi es magnetismo, ellos son magnetismo y van a estar subordinados a nosotros y a la información que le pasemos por aquí. Pero ¿cómo controlamos a ellos con este aparatito? Bueno, vamos a poner a un reptiliano de confianza que tenga todas las redes sociales y censure por ahí. ¿Vieron los ojos y la lengua? ¡Qué trucazo! Zuckerberg, estás a una publicación de poner tu apariencia normal y verdadera es que se te brotan las ganas de ponerte en forma reptiliano como eres. Pero nosotros sabemos que tú has robado estas ideas de la CIA para hacerte de las redes sociales y controlarnos y no vas a poder. Bueno, si creen que les estoy mintiendo, aquí tengo un aparatito precisamente que mide la mentira. Vamos a ver qué dice el inventómetro. Bueno, siguiendo con el tema, a mí me ha pasado muchas veces que las personas me dicen no, yo no creo en Dios, tú crees en Dios. Y yo les digo, bueno, sí, que sí creo en Dios. Claro que creo en Dios, mamá. Si no, como tuviéramos, aunque sea un mínimo de conciencia para convivir. ¿Tú qué crees que los diez mandamientos que van por encima de cualquier ley oye, oye, eso hacen que los humanos podamos estar todos en sana paz? Imagínate. Creo en Dios porque vive dentro de mí, en mis acciones. Hola, hola. Creo que se le cayó. Así como yo creo en Dios, también esas personas creen que hacen bien sirviéndole a su Dios o a su Satán, que son estas entidades malignas, por lo cual ellos hacen sacrificios. No necesitas recordar a ti que necesitas enfocarse y no dejar que las cosas te molestan as much as possible. But it is going to bother you because you're human and I was human. I am human still. But I was just referring to myself in the past. Páramelo ahí. Viste, viste que se te salió. Es que mueres por decir Miren bien a sus dirigentes. Son unos repugnantes destiles del espacio. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Mal Zuckerberg y soy un tipo tímido. Me escondo detrás de estas redes sociales porque soy un reptiliano. Y si me quito la chaqueta van a descubrir que tengo simbología Illuminati. Claro, ¿verdad? Ahora que estás al descubierto tiene que venir la UNICEF a programarnos a nosotros cochinamente para aceptar que tú lo vas a decir de forma pública al igual que tus otros compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!